¿Va a ver lucha libre hoy acá? En breve vamos a hacer un show de lucha libre. No se cobra de ticket, o sea, todo el mundo puede ir a verla, a presenciarla. Te estás mirando medio feo. ¿De lucha también? Lucha, lucha. Chiquito peligroso. Pero tiene un tramontín en la mano. Ah, yo no me animo a acercarme. Si nos vamos para el ring, mejor. Los invitamos a todos al ring. Le hice caso a mi amigo, los luchadores, y me vine hasta el ring. Pero yo pensé que la lucha libre era como, digamos, medio de mentirita. O son muy buenos actores, o hay dos que se están dando para que tengan. Y si prestan atención, allá a lo lejos, detrás de todo el mundo, está él merodeando. El chiquito, que anda con un cuchillo que no es utilería. Lucha libre. ¿Las pa' ella no? Increíble. No, ya dejé. ¿No sé cómo lo matan? Ya dejé. ¿Ya dejé en algún momento donde la encaraste? Sí, a veces, afuera de algún boliche o algo. A mí que me da miedo es Chucky. No sé, está por ahí. Sí, a mí también, yo la estoy vigilando. Está por ahí. Chucky, tranquilo, amigo. Hay una señal acá. Te mete miedo, ¿sabés cuánto? La señora le tiene mucho miedo desde hace muchos años. Y sueña, tiene pesadillas con usted. Y yo supongo que si usted la saluda bien, buena onda, ella le va a terminar, ¿entendés? El tema del miedo contigo. Si vos querés, la saludás. Dale, dale, a ver esa obra. Dale un besito. En la frente. Vamos a luchar. Mucho Chucky, mucho dame un besito. Acá vinimos a luchar. Nos vinimos a... Pará, y este, ¿y este es el luchador también? Este es la cabeza del... ¿Del último contrincante? Del último que me hizo eso mismo, que terminó así. Era familia mío. El señor... Permítame, por lo menos que se despida el amigo. Chau, chau. Despídase como corresponde. Orlando, loco. Está bueno, ¿cómo? El tío Orlando. El tío Orlando. ¿Era buen repostero? Repostero, una masita. Bien de bien. ¡Quieres en la lucha! ¡Sí! ¡Quieres en la lucha! ¡Sí! Bueno, el sobrino del tío Orlando... ¡Oh! Está recibiendo... ¡Oh! No, no, no. El sobrino del tío Orlando está recibiendo... Está llevando para repartir. En cualquier momento se junta con el tío Orlando allá arriba. ¡Oh! ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Qué te metes aquí en este combate? No, no, no. Yo no me metí. No, yo estoy acá para vos, para asistirte en tu rincón. ¿Por qué? Yo te voy a partir, tu madre. No, no. Mi vieja con no. Con la vieja no. Nelsa, tranquila. Él no te va a hacer nada. Uy, lo agarró. Uy, lo agarró de la zona. Cuidado. ¿Qué más? ¿Qué hace, Chucky? ¡No, no, 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 no! ¡No! No, 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 no. Vamos redondeando porque capaz que hay algún gurí mirando la tele. No, no, no sé cómo se llamará el golpe ese. La llave. No, no. Vámonos, gata. No.